En la sección de coaching vamos a hablar sobre tomar responsabilidad. Hablábamos antes, por ejemplo, de los sanitarios con esto que ha ocurrido, el contagio de coronavirus, y cómo es importante tomar responsabilidad en el día a día y abandonar el victimismo. Porque seguro que te ha pasado, y seguro que tú, que nos estás viendo en casa, tienes la típica amiga o el típico amigo que siempre está en el victimismo. Porque es que la vida, claro, porque es que a mí me ha pasado... Qué mal me ha tratado la vida. Es que todo me pasa a mí. Es que no, eso seguro que no, porque soy yo. Por eso el título que tiene hoy, en este caso, nuestra cita, es eso, de víctimas a responsables. Lo primero de todo, en coaching, llevamos ya unas cuantas semanas con esta sección, si te das cuenta, yo nunca pregunto el por qué. Porque cuando tú le preguntas a alguien el por qué, ¿por qué te han echado al trabajo? Al final te vas a la causa, ¿no? Estás en el victimismo. Si yo te pregunto, ¿por qué te ha dejado tu novio? Pues que me ha dejado, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué tal? ¿por qué cuál? Porque, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Llega un momento en el que, vale, el por qué está muy bien conocer las causas en determinadas situaciones, pero en coaching le damos un matiz diferente y lo que hacemos es que preguntamos, ¿para qué? ¿Te ha dejado tu novio después de 10 años? ¿Para qué te sirve que te haya dejado tu novio? No, es que me ha dejado, ¿por qué? Yo te estoy preguntando, en coaching, ¿para qué te ha servido que te hayan dejado? ¿Para qué te ha servido que te hayan echado el trabajo a los 45? ¿Para qué te ha servido, de repente, que llegue la pandemia? ¿Para qué te ha servido tener esta enfermedad? Y tú dirás, ¿una enfermedad incluso? Pues también, en coaching analizamos todo con el para qué, ¿por qué? Por una razón muy clara y es, lo vais a ver ahora mismo, cuando nosotros estamos en el por qué, nos quedamos en el rol de víctimas. Si te das cuenta, cuando tú estás en el por qué, estás en el pasado. ¿Por qué te ha dejado tu novio? Pues todo el pensamiento que te viene es, pues porque discutíamos mucho, porque yo no me he portado del todo bien, porque era un tirano, porque era muy celoso, porque lo que sea, ¿no? Sin embargo, si te pregunto para qué, tú puedes tomar responsabilidad. Y yo te digo, ¿para qué te ha dejado tu pareja? Pues me ha servido para darme cuenta de que estaba enganchado, tenía una relación dependente. Me ha servido para darme cuenta de que a lo mejor no era la persona que quería estar conmigo. Entonces, ¿cómo vemos cómo somos víctimas? O mejor dicho, ¿qué es lo que tiene en este caso el ser víctimas? Pues que cuando estamos actuando desde un rol de victimismo, que seguro que te ha venido alguna persona a la cabeza, ¿no, Ana? Totalmente. Yo la veo que está ahí ella como muy pensando. Totalmente, sí, sí. Cuando tú estás en ese rol más de víctima, buscas culpables. Sí. ¿Qué pasa? Que ser víctima, al estar en ese rol de victimismo que decimos, recibes cariño, la han dejado, está malito. Entonces, todo eso al final te hace que tú te quedes como en un rol, ¿no? De recibo, recibo, recibo. Entonces, claro, tengo poco margen para hacer. Aquí hago un paréntesis. Evidentemente, cuando hablamos de victimismo no hablamos de violencia machista ni ningún tipo de agresión física, que ahí es otro tipo de víctima. Si no, hablamos del victimismo en el día a día, en nuestras acciones. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás en ese rol más de víctima, siempre tienes excusas. No, claro, es que fíjate, la crisis. No es que ahora con la situación que tenemos del coronavirus. No es que ahora yo a mi edad, como a los 45, voy a ponerme a trabajar otra cosa. Y ¿qué ocurre? Que nuestra única acción, nuestra única forma de actuar, como hacemos siempre en coaching con ese plan de acciones, la queja. Quejarte, quejarte, quejarte. Cuando veas a una persona que no para de quejarse, no le preguntes nunca por qué. Tú pregúntale para qué. Oye, ¿para qué te sirve que a lo mejor esta noche te hayan dejado tus amigos, no te hayan llamado tus amigos? Es que no me han llamado porque, claro, fíjate. No, no te pregunto por qué. ¿Para qué te sirve? Pues mira, me sirve para quedarme en casa y descansar, que estoy con la garganta con un catarro y estoy empezando a estar. Pues mira, mejor no salgo. Me ha servido para esto. Entonces, la acción deja de ser la queja. ¿Qué ocurre? Cuando estamos en el rol de victimismo, tenemos la actitud más pasiva y siempre miramos al pasado. ¿Cómo cambia la película? Cuando de repente nos convertimos en personas que tomamos responsabilidad, pues no buscamos culpables. De hecho, es tan importante esto porque, de cara a los demás, también recibimos más respeto. ¿Qué ocurre con estas personas que se quejan todo el rato? ¿A ti te producen respeto? No, la verdad es que no. Y además que caso con un poquito de rechazo, ¿no? Y dice, ¿para qué lo voy a llamar? Porque es que siempre se está quejando de todo. Efectivamente. Bueno, pues cuando una persona toma responsabilidad, dice, efectivamente, mira, he llegado tarde, me sirve para darme cuenta de que tengo que calibrar mejor el tiempo, gestionarme mejor el tiempo, ¿no? Produce respeto, ¿no? Que una persona tome responsabilidad. Pues sí, mira, me he equivocado. Pero, lo siento, como decíamos hace una semana, lo siento, me he equivocado, como dice el rey, no volverá a pasar, pero toma responsabilidad, ¿no? Esto es. Es también una parte de ser vulnerable y auténtico, como decíamos en la última sesión. Y no hay excusas. Cuando una persona es responsable, no hay excusas. Da igual la edad que tengas para buscar un trabajo, da igual si tienes una enfermedad. Esto es algo que ocurre mucho con determinadas enfermedades, ¿no? Muchas veces la propia persona enferma se ancla en el victimismo, ¿no? Sí, totalmente. Y qué pasa, que cuanto más víctima eres, ya más difícil es salir del bucle. Yo siempre cuando tengo algún amigo que ha tenido una enfermedad más grave o más gorda, siempre le pregunto, cuando ya ha pasado esa etapa de duelo, ¿no? Que lógicamente hay que tener, como en todo ciclo, ¿para qué te ha servido, no? ¿Para qué te sirve tu enfermedad? Y cuando una persona te diga, para nada, ahí, haz así, warning. ¿Por qué? Porque realmente todo te sirve para algo. Claro. Todo tiene un mensaje. Todo tiene un mensaje, ¿no? Cuando, como hablábamos, ¿no? Te da la exigencia, ¿te acuerdas? El no parar, que a ti ya a mí nos ha pasado trabajando en televisión. El no puedo más. Tu cuerpo te para. Llega un momento que incluso te puedes llegar a desmayar o te da un ataque de ansiedad. ¿Para qué te ha servido que esto? No, no me ha servido para nada. Bueno, te ha servido para darte cuenta, ¿no? Que a lo mejor tu trabajo te sobrepasa. Totalmente. Que me he cedido en lo que mi cuerpo puede resistir. Que no debe ser así. Por lo tanto, aquí la acción, en vez de quejarnos, como decía Ana, de esa persona que se está quejando todo el rato, la acción es hacer algo. Pues toma responsabilidad y, como siempre decimos en coaching, y con esto que me cuentas, ¿qué quieres hacer? Nosotros en una sesión de coaching siempre al cliente le decimos, y con todo esto que te has dado cuenta de, vale, tienes que tomar responsabilidad, ¿qué quieres hacer? Y ojo, aquí cuando hablamos de responsabilidad, es importante el equilibrio, ¿no? El no pasar de un extremo a otro. Porque hay personas que pasan de ser víctimas a, es que yo tengo la culpa, es que es verdad. Eso también te ancla en el victimismo, ¿no? Porque realmente, ¿y qué quieres hacer con esto que te ha ocurrido? ¿Qué quieres hacer con este despido? ¿Qué quieres hacer con esta ruptura sentimental? Pues mira, quiero estar sola un tiempo. Ya estás haciendo algo, ¿no? Claro. Quiero irme a vivir solo. Llevo toda la vida viviendo con mis padres. Quiero vivir solo. Eso ya es una acción. Quiero reflexionar, darme un tiempo para pensar cuál es mi nuevo camino. Efectivamente. Entonces, la actitud, si te das cuenta, es activa y sobre todo miramos hacia el frente. Por lo tanto, yo para ir concluyendo esta pildorita de sobre responsabilidad y victimismo, me gustaría dejaros una frase. No soy mucho de frases, ya lo sabes, Ana, todas las semanas, pero hay algo de Paulo Coelho que me llamó la atención el otro día y es esto. Si actúas como una víctima, es probable que seas tratado como tal. Efectivamente. Como de importante, ¿no? Es que la imagen que nosotros al final nos creamos y proyectamos nos acaba definiendo. Lo que decíamos, ¿no? Es que si tú estás siempre siendo una persona que se queja víctima, al final es lo que vas a proyectar y eso te va a afectar en la pareja, en el trabajo, en las relaciones de familia. Entonces, también toma responsabilidad y piensa qué persona quieres ser tú porque eso va a ser lo que tú proyectes. Y en base a cómo tú te proyectes, también te va a ver el resto y viceversa, ¿no? Ahí lo complicado, Rafa, es que esa persona que ya tiene adoptado ese rol de victimismo sea capaz de salir de él y convertirse en lo contrario, ¿no? Claro. Primero, hay que hacer ejercicios. Siempre decimos en coaching que para qué te ha servido ser una víctima hasta ahora en esa situación, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza, ¿no? Pues mira, me ha servido siempre, a lo mejor, desde el rol de cuando estoy enfermo, volverme más víctima, me ha servido para recibir cariño. Porque así he aprendido que, siendo víctima, recibo cariño. Vale, lo identificas. ¿Para qué te ha servido hasta ahora? ¿Qué beneficio oculto ha tenido? Pues me ha servido para esto. Pero ¿de qué otras formas puedes recibir cariño sin necesidad de ser víctima, no? Entonces, yo te diría que lo primero, Ana, es darte cuenta de para qué te está sirviendo ese rol de víctima en el trabajo. Pues mira, es que me han despedido y, bueno, me ha servido a lo mejor para no buscar trabajo porque si estoy en el paro, estoy mejor, ¿no? ¿Para qué te está sirviendo tener ese rol? Porque cuando lo piensas inconscientemente, todo tiene un beneficio. Todo, o sea, absolutamente todo. Y cuando lo hacemos en sesiones, incluso, fíjate que se van hasta la niñez y está hablando, a lo mejor, el cliente de su infancia, ¿para qué te servía a ti hacer esto? No, no me servía para nada. Sí, todas las situaciones tienen un para qué. Piensa de tener... No, no me viene nada. Piénsalo. Porque todo inconscientemente tiene un para qué. Entonces, cuando tú descubres ese para qué te ha servido, es más fácil cambiar ese rol y decir, bueno, pues lo he hecho hasta ahora más, es un rol más de víctima, pero ahora tomo responsabilidad, da igual la edad que tengo, porque aquí no hay culpables ni si es mejor ni si es peor y a partir de ahora lo voy a hacer desde aquí. Entiendo que primero hay que tomar conciencia de que te estás haciendo la víctima, de ese victimismo, y a raíz de ahí tienes que ir cambiando tu forma de hacerlo. Exactamente, y como siempre decimos en coaching, cada pensamiento, o sea, si por ejemplo yo pienso, es que ir de víctima me va a ayudar a recibir cariño, eso tiene una emoción asociada. ¿Cómo cambio yo el pensamiento, cómo cambio en este caso la emoción? Pues cambiando el pensamiento. Ser víctima me ancla en el pasado y no me permite evolucionar, entonces la emoción también cambia. ¿Cómo se hace esto a nivel práctico luego en el día a día? Con acciones. Si tú, por ejemplo, a lo mejor en la pareja siempre has sido de un rollo más, pues el otro paga siempre, el otro se encarga de hacer las tareas, claro, tienes que pensar para qué te ha servido para luego tomar acción, y cuando tomas la acción ya empieza a cambiar toda la situación. Pero es muy normal que una persona que inconscientemente tiene este rol de más de víctima en determinadas situaciones no se dé cuenta, porque lo lleva haciendo toda su vida. Claro, efectivamente, tiene que tomar conciencia para poder cambiarlo. Claro, y a veces somos los demás los que tenemos que hacer así, y decirle a la persona, ¿te has dado cuenta? Eso en coaching lo hacemos con mucho, no con mucho tino, con mucha delicadeza, pero hay muchas veces que yo a las personas cuando están hablando, le digo, ¿te has dado cuenta que todo el rato hablas en tercera persona? Es que todo el mundo es muy malo, es que todo el mundo... Y entonces ahí cojo y le hago lo que se hizo una devolución en coaching, le digo, ¿qué pasaría si hablases en primera persona? No, es que me dicen mis amigos, me dice mi familia, ¿y qué te dices tú? Entonces ahí ya a la persona le estás devolviendo la responsabilidad para que él diga, vale, sí, esta situación le pasa a todo el mundo, le ha pasado a más personas. No, es que me diagnosticaron un cáncer y claro, vale, perfecto, ¿y qué quieres hacer con eso? No, es que me dijeron, ¿vale? ¿y qué quieres hacer con esto? O sea, ¿te has dado cuenta que todo el rato hablas en pasado cuando te estoy preguntando por el futuro? Entonces ya ahí de momento a la persona le estás haciendo consciente de que no es víctima de manera generosa, porque sí, si no es una persona que lo está haciendo de manera inconsciente y hay que hablar con cariño y con empatía, como hemos dicho estas semanas atrás. Pero ahí sí que te vas a dar cuenta de que esa persona a lo mejor no es consciente de lo que tú decías. Bueno, pues hemos aprendido algo más. ¿Y el taller tú? Bueno, antes de nada, rápidamente. Ah, que me voy a decir algo más. Un ejercicio, sí, que nos hemos metido ya. Al ejercicio, nos faltaba el ejercicio. Para tomar conciencia, como decía Ana, ¿en qué situaciones actúas de manera inconsciente? Yo te diría que te hicieses esta pregunta a ti y también que se la hagas incluso a personas, ¿no? Con las que tú te rodees. ¿En qué situaciones actúas de manera inconsciente en el rol de víctima? ¿Y cómo cambiarías si tomas la responsabilidad? No todos somos víctimas en todas las situaciones. Hay personas que a lo mejor en el trabajo, otras que a lo mejor en la familia, porque es el rol que han adquirido. Típico hermano pequeño de la familia, ¿no? O a lo mejor la madre cuando de repente el padre fallece. O a la inversa, se queda en un rol, ¿no? De, bueno, estoy aquí como... Acomodado. Si me quejo, mis hijos me van a prestar más atención. Entonces, piensa en qué situaciones de tu vida, en la familia, en la pareja, en los amigos, en el trabajo. ¿En cuáles actúas como una víctima? ¿Y cómo sería cambiar ese rol? Y no hace falta justificarlo, como decimos, es de manera inconsciente. No pienses que lo estás haciendo mal, simplemente que por lo que sea empezarás a hacerlo así. Y no es tanto el porqué, sino para qué te sirva en el futuro. Bueno, pues ya.